El incendio forestal de la Mesa de San Juan, en Zapopan, está controlado en un 100%. 3.200 hectáreas fueron afectadas. Ya quedó controlado, afortunadamente, ya no tenemos ningún frente activo. El último quedaba en la zona del rodeo, muy cercano al crucero de Los Pueblitos y en carretera Corotlán. Ya en este momento queda controlado, se está iniciando ahora la etapa de enfriamiento.